Acompaña, un hombre que siempre ofrece su mejor versión en cada presentación. Él se caracteriza por su gran pasión y compromiso, por impactar siempre positivamente a las personas. Sus enseñanzas han sido cruciales para nuestra red de emprendimiento y tenerlos cerca como amigo, coach y aliado es sin duda un gran regalo para todos nosotros. Entonces, démosle aplausos virtuales por ahí a los que ya saben quién es. Bueno, ya los está saludando. Aplausos virtuales a Ignacio Rincón Gallardo. Hola, hola. Un abrazo para todas. Gracias, amiga. Te quiero mucho y te admiro mucho, mi querida Sandra. Te mando un fuerte abrazo y bueno, presenta la mera estrella de esta presentación. Muchas gracias, Nacho. Bienvenido. Gracias por estar acá. Y tenemos también a nuestra querida inspiradora Natura, quien es pionera en nuestra empresa, Natura. Y al tomar la decisión de emprender ya hace más de ocho años, nos ha enseñado tres cosas bien importantes. Que es básicamente su fórmula para salir adelante y cumplir cada sueño que se propone ella y su equipo. Es con este trabajo constante y correcto, haciendo todo con el corazón. Sabemos que tiene un corazón generoso y siempre ha sido guía clave para todos los que tenemos la dicha de estar cerca. Empresaria exitosa. Y ella nos va a compartir su experiencia y nos transmitirá su fortaleza espiritual, que yo sé y estoy segura que nos confortará como ella solo sabe hacerlo. Más aplausos virtuales para nuestra querida Julia Campos. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Natura? Bienvenidas, bienvenidos a cada uno de los que están conectados. Bueno, estoy llena de emoción, no solamente por el éxito que ya es esta Junta de Oportunidad, sino porque tengo el honor de compartir este escenario virtual con mi querido Ignacio, Rincón Gallardo, coach, amigo y bueno, estrella también en muchas de las presentaciones que hemos tenido en Natura. Gracias, Sandra, por esa hermosa edificación, por estar aquí a mi lado, por ser un pilar fundamental en mi organización, por ser mi hermana, mi amiga, mi aliada, pero sobre todo una profesional en el network marketing. Nos has enseñado cómo sí se pueden hacer las cosas y de verdad, para mí es un honor compartir contigo hoy también esta presentación y con muchos de los que hoy nos acompañan. Pero sin duda, gente como tú ha hecho que este negocio sea magnífico y cada vez más grande en Natura. Gracias a Sandra también. Bueno, y van y vienen, suben a mil, bajan a mil y todo van y vienen porque estamos teniendo un resultado histórico. 30 minutos antes de que arrancara esta presentación ya había mil personas conectadas y los que pudieron ver ahí mis redes sociales, había mil y no estábamos Nacho ni yo y ya había salido nuestra anfitriona también, que es Lore, nuestra asistente que nos colabora en estas sesiones. Entonces, esto quiere decir que es un éxito, estos problemas los queremos tener seguido, queremos que más personas conozcan la oportunidad de Natura que nosotros tenemos, queremos que más personas se enganchen en este negocio que definitivamente nos ha cambiado la vida de manera histórica. Estamos arrancando un poco tarde, les pido disculpas por esa situación. Sin embargo, vamos a poner todo el foco y toda la atención para que esto sea una gran oportunidad para ti y para la familia. Si está por ahí tu familia, tu esposo, tus hijos, probablemente, bueno, estamos para apoyar. ¿Por qué Natura es una oportunidad? Porque primeramente estamos en la industria correcta. A mí me encanta siempre resaltar la maravillosa industria a la que pertenecemos. Quiero que me pongan un dos ahí, las personas conectadas. ¿A quiénes les gustaría ser dueños absolutos de su tiempo? ¿A quiénes les gustaría ser sus propios jefes? ¿A quiénes les gustaría que su nivel educativo no fuera un impedimento para que ustedes tuvieran éxito en los negocios? ¿A quién le gustaría que le pagaran mientras aprende? ¿A quién le gustaría que tener un negocio estable, en una economía inestable como la que estamos hoy? Eso también es muy interesante, ¿no? Justamente estamos viviendo una situación atípica y hay personas que, infelizmente, es un porcentaje muy alto, el 95%, no están preparadas para esta situación, no están preparadas para contingencias de este nivel. Y bueno, al final, pues, sí hace la diferencia tener una economía estable en estas situaciones y en cualquiera también, sin duda. ¿A quién le gustaría también ayudar a otros? ¿A quién le gustaría ayudar a su propia familia a construir un gran negocio? ¿A quién le gustaría, de verdad, que le sobre dinero y no que le falte? Pónganme un 2 ahí, ¿a quién le gustaría? Estamos recibiendo muchos mensajes, 633 ya mensajes. Hay mucha gente que le gustaría eso. Bueno, pues, te doy la bienvenida a esta oportunidad, porque todo eso lo tiene nuestra industria. Todas esas bondades, todos esos beneficios los da nuestra industria. Por eso nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a las redes de mercadeo. Hay gente que me dice, es que ustedes siempre están felices. ¿Por qué será que están felices? Bueno, porque nos dedicamos a algo grandioso, a ganar dinero ayudando a las personas. No quitando a nadie de ahí, sino dando oportunidad. Es una oportunidad para todas las personas que así lo decidan. Por eso estamos emocionados de compartir con ustedes esta maravillosa oportunidad. Y, ¿qué mejor con una empresa como Natura? Una empresa con un corazón gigante, una empresa generosa, una empresa con una filosofía intacta, intachable. Y quiero que veas este video que marca justamente lo que es nuestra gran empresa. Inspirada en la pasión por la cosmética y por las relaciones, nace en 1969 en el corazón vibrante de Brasil. Una marca que brillará en el mundo. Una marca que aclama a la vida en todas sus dimensiones, en los diversos colores, en latitudes disipares. Una marca que invita a expresar la propia esencia, a reconocerla y desplegarla, a descubrir la belleza a toda edad y reflejarla en cada sonrisa. Una marca que nutre los vínculos, que cree que la venta directa es un puente entre las personas, una oportunidad para crear valor y llegar más lejos juntos. Una marca que dene a la naturaleza como fuente de vida, que ansia que cada persona se sepa única en la cadena de la vida y se comprometa a cuidar del otro y del planeta como cuida de sí. Una marca destinada para quienes eligen crear un futuro diferente. A todos que creen en la belleza de las relaciones, que brotan naturalmente a cada instante de los sueños, valores y actividades que ayudan a construir un mundo mejor aquí y ahora. Natura, inspirada por su esencia y la proximidad que tiene con la naturaleza, la ciencia y la tecnología, propone ampliar y movilizar su red de relaciones sustentables en la búsqueda de soluciones creativas que promuevan una vida con belleza, placer y sustentabilidad al mismo tiempo. Así se escribe esta historia, con una razón de ser que la guía, la de crear y aceptar a las personas, productos y servicios que promuevan el bienestar bien. Natura acerca oportunidades de desarrollo, invita a avanzar la vida entera con fuerza. Ser consultor Natura es compartir la vida con otros, descubrir lo bello de cada uno, es transformar la vida de los demás y hacer de cada momento algo especial. Ser parte de la red de relaciones sustentables es expandir tu propio negocio, entregando el máximo cada día. Es enamorarte de lo que haces, soñar, abrir las aves, inspirar, es comprometerte a construir un mundo mejor. Tú elegiste a Natura y nosotros te elegimos a ti. Juntos multiplicaremos sueños y celebraremos conquistas. Bienvenido a Natura. Comienza a escribir tu propia historia. Bueno, ¿qué les parece? ¿A poco no es un video que nos enchina la piel? ¿A poco no es un video que nos hace sentir que ya estamos y somos parte de Natura? Por eso nosotros no nos llamamos a nivel convencional. Nosotros somos una red de relaciones sustentables y estamos muy orgullosos de pertenecer y de un día haber dicho sí a esta gran compañía que hoy ha hecho la diferencia y muchas cosas para nuestra familia y sobre todo para nuestra vida cotidiana. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Bueno, nosotros estamos en Natura nace en Brasil en 1969. Es un gran sueño el que ya tenga Natura 50 años en el mundo. Ha abierto varios países en Latinoamérica. Tenemos una tienda muy exitosa en Nueva York. Prácticamente ya somos casi dos millones de consultores en Natura. Estamos muy, muy orgullosos y felices de pertenecer a Natura. No solo porque es una marca que es referente en el mundo sino también porque cuida de las personas. Y eso se debe a que tenemos a un increíble fundador. El señor Luis Seabra. Permítanme contarles aquí una maravillosa historia. Cuando yo conocí al señor Luis Seabra éramos como 30 personas las que estábamos en la sala. Y recuerdo muy bien que dijimos nuestros nombres y nos presentamos. Y después se abrió la charla preguntas. Yo levanté la mano y le dije señor Luis Seabra. ¿Usted se imaginó que Natura iba a crecer tanto? En 1969 cuando usted abrió las puertas de ese garage en San Pablo, Brasil. ¿Usted se imaginó esta dimensión que sería Natura? En aquel entonces creo que en México tendría 10 mil, 15 mil personas. Y él dijo, Julia, ¿verdad? Lo primero que me impactó fue que se aprendió mi nombre. Yo dije, wow, o sea, esto es esencia pura. Esto es filosofía llevada no solamente en la pared, sino en el alma y en el corazón. Y le dije, sí, Julia, de México. Y me dice, ok, Julia, cuando yo abrí esas puertas en 1969 estábamos empezando. Y hoy estamos empezando. Entonces todavía les cuento la historia y me enchina la piel. ¿Por qué? Porque estamos empezando. Yo recuerdo esas palabras y las traigo a Loy. Las traigo a este 15 de abril y te digo, oye, estamos empezando. Hoy estamos formando una gran familia en México. Somos pioneros en multinivel en México. Solamente México es multinivel. Es una bendición para nosotros ahorita. Imagínate ayudar a nuestro país con esta gran oportunidad que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comercializando productos que promueven el bienestar bien, que vienen desde nuestro querido fundador, desde su esencia. Y eso ha permeado no solamente Natura, sino ha permeado pues en muchísimas, muchísimas cosas que han impactado en el mundo porque Natura apoya al mundo también. Ahorita quiero presentarles por qué nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes empezando por nuestro producto. Nosotros somos una compañía que no hace pruebas con animales. Eso es importante porque somos cero, 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 crueldad animal. Y entonces me encanta esa filosofía de la compañía. Me encanta que somos productos seguros para todos. Me encanta que cuidamos todos los procesos desde inicio hasta fin. Me encanta que somos comprometidos con el cambio climático. Nuestros productos tienen fórmulas inteligentes, naturales y nuestros empaques son ecológicos. Además, apoyamos a la sociedad. ¿Por qué? Porque sí fortalecemos mucho más belleza y menos residuos. Perseveramos mucho la Amazonia y la mantenemos viva, que eso es algo fabuloso. Generamos impacto social. Tenemos una línea increíble que se llama Creer para Ver, que promueve la educación en México. Todas las ganancias de esta línea se van a acciones educativas en México. Entonces, imagínense nada más todo lo que nosotros llegamos a impactar a México, no solamente con la oportunidad de negocio, sino con todo lo que tenemos equilibrado. ¿Por qué? Porque somos una compañía económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente correcta. Tenemos este triple balance que nos hace ser totalmente diferentes. Y bueno, pues, aquí viene algo bien importante que les voy a compartir. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de conocer Natura en el 2005 cuando abrió México. Y en el 2011 se abrió la oportunidad del Mercadeo en Red. En el 2011 yo tenía, tengo tres hijos hoy, yo tenía a mi hija mayor en brazos de cuatro mesecitos. Y recuerdo muy bien que se abre la oportunidad para hacer Mercadeo en Red de Natura. Yo estaba indecisa si me quedaba en el corporativo o si me aventaba la oportunidad de hacer Mercadeo en Red. Entonces, al tener a mi hija de cuatro meses en mis brazos, me di cuenta que yo no me quería perder de ser madre, que yo necesitaba ver los primeros pasos de mi hija, que yo necesitaba escuchar al primer mamá, que yo necesitaba tener tiempo para ella. Y yo dije, no me quiero perder de ser madre. Añoré tanto ser madre y esa fue la primera opción por la que yo decidí Natura. Yo dije, tiene que ser por ser libre de mi tiempo. Y mi segunda decisión fue por la libertad financiera. Y si bien es cierto, la gente que me conoce pues sabe que mi primera meta fue alcanzar lo que yo ya ganaba como directora en aquel entonces que era 75 mil pesos. Esos 75 mil pesos vinieron en el primer año, después del segundo año se duplicaron, el tercer año se triplicaron y bueno, y así fueron creciendo cada vez más exponencialmente. ¿Por qué? Porque fuimos creciendo, fuimos cada vez más mostrando esta oportunidad a las personas y ahora creemos que esta red hace un match perfecto con el ayudar y el ganar. Y el ganar no a través de quitar a otros del camino, sino de sumar a más personas que hagan la diferencia. Por eso elegí Natura. Por eso Natura es la compañía que yo elegí para hacer negocio y para ayudar y para impactar a México, para impactar a la sociedad y para impactar al mundo. Esa es una parte corta de mi historia porque yo decidí y empecé en el 2011 a hacer esta historia. Hubo personas que creyeron en mí y hubo personas que no creyeron en mí, que se rieron de mí. Y hoy yo agradezco los dos lados, la persona que se rió porque me hizo crecer y la persona que creyó porque también me hizo crecer. Entonces hoy somos una red de más de 33 mil personas unidas por un mismo propósito. Seguir, seguir haciendo sueños realidad. Seguir con este poder colectivo que nos lleve a más y más sueños hechos realidad. ¿Cómo empiezas esta carrera Natura? ¿Cómo arrancas esta carrera Natura? Bueno, pues nosotros iniciamos, todos empezamos como consultor, como consultor Natura. De ahí todos empezamos a ganar por nuestras ventas. Empezamos con un pedido mínimo de 1,300 pesos a pagar 1,100 pesos. O sea que tu inversión inicial sería, si empiezas a pensar, y cuando me invitan a un negocio, ¿cuánto tengo que invertir? Serían 1,100 pesos ciclales. Esa es tu mínima inversión. Ahorita vamos a hablar de más detalles al respecto. Entonces, esa es tu mínima inversión. Empezamos como consultor y sobre lo que tú generes o lo que tú distribuyas en ventas, de esa inversión de 1,100, si tú lo vendes, se considera una utilidad. Entonces, realmente tu inversión sería cero si es que lo vendes. ¿Ok? Y tú generas de esos, generas, empiezas como consultor y generas un 30% sobre tus ventas de ganancia. Después, un 32, un 35 y un 40%. Así va subiendo según el nivel que suban tus ganancias. De ahí se suma a tu negocio que incorpores a más personas que hagan lo mismo que tú, que distribuyan el producto. Y entonces, empiezas a crecer también en ingresos en la carrera de liderazgo natura. Esa carrera que ves ahí es de 11 niveles de carrera. El primero es consultor, como te lo mencioné. El segundo, el CNE, es emprendedor natura. El FN es formador natura. El TN es transformador natura. El INE es inspirador natura. Y el ANE es asociado natura. Quiero darte la gran noticia que hoy tuvimos en nuestra red de relaciones sustentables para que veas que la oportunidad está hoy. Inspiradoras natura. Solamente hay dos personas en la compañía. Tengo la fortuna de ser una de ellas. Y me enorgullece. Y es motivo para mí de mencionarlo a nuestra Junta de Oportunidad. Tenemos a nuestra querida Ceci Vargas. Una guerrera también que ya el día, este ciclo está tomando justamente el momento de liderazgo inspiradora. Entonces, imagínate nada más. Estamos creciendo, seguimos creciendo. Somos una red muy empoderada que estamos transformando realmente este negocio en éxito. Tú decides a dónde llegar. Esta carrera no tiene límites. Esta carrera es simplemente el protagonista de la historia. Eres tú. Y a partir de ahí, puedes ganar lo que tú te imagines. Realmente, iniciamos todos de la misma manera. Y cada quien desarrolla su negocio autónomo de manera profesional. Y siempre vas a tener a una líder que te está apoyando. La persona que te invitó es porque ya cree en ti. Ya vio en ti que tú puedes hacer de este negocio y lo puedes hacer en grande. Entonces, yo te invito a que empieces a pensar cuál sería el camino a tomar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Natura la oportunidad de generar un ingreso residual. Quiero ponerte este video que habla precisamente de estos ingresos. Corre video. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10 o 20 años si continúas haciendo lo mismo? Revisemos algunas estadísticas de nuestra situación actual. El 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que deberían ganar más dinero. Los trabajos están siendo automatizados. Se necesitan cada vez menos personas. Para el 2020, el 40% de los empleados eran temporales. Miremos qué está pasando ahora. Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en la que vivimos. Incluso, nos ha ofrecido nuevas maneras de generar ingresos, donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas y por crear relaciones, ya sea de una persona con otra persona o un producto con una persona. De propósito, haz una lista de tus metas y sueños y analiza si quieres trabajar por el sueño de alguien más o empezar a incrementar tus posibilidades y trabajar por tus propios sueños. Según grandes expertos como Robert Kiyosaki, Germán Larrea, entre otros, solo hay cuatro formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti. Ahí cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimiento por dinero. La tercera forma es siendo un empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti. La cuarta manera es siendo un inversionista, en donde poner mucho dinero para que produzca más dinero. Como empleado y autoempleado, tus ganancias dependen del 100% de tu esfuerzo, mientras que siendo empresario o inversionista, generas ingresos residuales que no dependen de cuántas horas trabajes al día. Actualmente, solo el 5% de las personas son parte de estos dos. Aún más impresionante, el 95% del dinero está del lado derecho y solo el 5% está del lado izquierdo. Ahora quiero que te preguntes, ¿en qué lado quisieras estar? Natura te da la posibilidad de comenzar tu propio negocio autónomo y volverte un empresario compartiendo productos de belleza y cuidado personal, generando una red de relaciones sustentables. Te gustaría descubrir cómo con Natura debes alcanzar tu libertad financiera y generar ingresos residuales para alcanzar tus sueños y lograr que otras personas logren sus sueños. ¿Estás listo? Bueno, ¿estás listo? Es una pregunta. Ponme un 3 si estás listo para escuchar esta magnífica oportunidad. Ponme un 3. Aquí estamos viendo el chat. 847 mensajes, 490 ya mensajes en un segundo. Perfecto. Bueno, pues con muchísimo gusto estamos viendo que hay mucha gente ya lista y preparada. Perfecto. Estoy segura que este video te impactó de inicio a fin, pero sobre todo esta grafiquita que ves ahí, este cuadrantito de mi queridísimo Robert Kiyosaki, que a mí me encanta, la verdad. Siempre lo pongo de referencia, porque para mí es un autor muy respetable, pero sobre todo que tiene mucho conocimiento de lo que es ser empresario. Y bueno, ¿en qué cuadrante te encuentras hoy? Sería la pregunta. ¿En qué cuadrante de esos estás? ¿En el izquierdo o en el derecho? Y vamos a hacer referencia rápidamente a algunos de estos. Del lado izquierdo hay seguridad y la seguridad es falsa. O sea, mientras tú generes para la empresa a la que trabajas, vas a ser importante. Si no, la seguridad es falsa. Entonces, el empleo tiene todo y más en estos días menos ser seguro. Eso es importante. De ese 95% que ves del lado izquierdo, el 60% es empleado y el 35% es autoempleado. O sea, que hay gente que cree que es empresario. ¿Por qué? Porque los autoempleados se pueden confundir con los dueños de negocio. Porque son personas que ya sea que estuvieron en alguna profesión, un abogado, un contador, un arquitecto, un dentista, que ponen su negocio y entonces ellos consideran que son empresarios. Pero mientras dependa de su presencia el negocio, no son empresarios. Si depende de tu presencia, no eres empresario verdaderamente exitoso. No eres un dueño de negocio total. Porque del lado derecho tenemos la total libertad. La total libertad de verdaderamente ser dueño. Tenemos un sistema trabajando para nosotros, donde todos estamos generando ingresos. Realmente estamos manteniendo este sistema vivo. Y de este 5% que ves, el 4% es dueño de negocio y solo el 1% es inversionista. Y aquí voy a hacer referencia a lo que mi coach querido, Ignacio Rincón Gallardo, me ha enseñado. Un día lo escuché decir que es mejor que te sobre dinero al final del mes a que te falte dinero al final del mes. Entonces, yo ya lo adopté como un concepto de libertad financiera. O sea, entonces, que te sobre dinero al final del mes y no mes al final del dinero. Y le agrego yo, que te sobre tanto, que te estreses de no saber qué hacer con él. Quiero que me digan, con un 1, ¿a quién le gustaría estresarse por no saber qué hacer con el dinero? ¿A quién le gustaría estresarse por no saber qué hacer con el dinero? Ponme un 1, por favor, ahí. Bueno, pues tenemos el experto que nos va a hablar de eso ahorita, ya en unos minutos más. Y bueno, estoy realmente yo muy estresada por eso. Porque si sobra el dinero, es el único estrés que yo recomiendo. Es el estrés en el que ya pagaste carro, ya pagaste auto, ya pagaste la mejor escuela para tus hijos, ya pagaste tus vacaciones perfectas. Prácticamente tienes todo resuelto y entonces te llega un cheque. Entonces, de repente, estás viendo cómo te lo gastas, cómo lo distribuyes, cómo lo inviertes, y ¡uy! Ya llegó el otro cheque. Otro golpe duro, otro golpe duro, otro golpe duro. Esos golpes están bien buenos de recibir. O sea, yo quiero ser golpeada eternamente porque me sobre dinero. Pero yo no sé ustedes, pero esto es emocionante. Por eso lo compartimos como es, como un negocio de verdad de un ingreso que te da libertad. Libertad de tiempo, que es el recurso más importante que tenemos los seres humanos. Y libertad financiera. Que tener libertad financiera es simplemente tener más opciones. Tener más opciones. Eso es tener libertad financiera. Aquí te dejo el inicio. ¿Cómo empezamos ganando nosotros? Empezamos ganando $1,650 por cada persona que ingresamos a la compañía. ¿Cómo se pagan estos $1,650? Eso es muy importante. Se pagan en tres pedidos. O sea, en tres ciclos. La persona que tú invitas ingresa a su primer pedido y te pagan $250. Ingresa a su segundo pedido y te pagan $500. Ingresa a su tercer pedido y te pagan $900. Así generamos ingresos. Y a todas las personas que tú invitas a la red de relaciones sustentables, la compañía las provee de herramientas para que vendan arriba del promedio. Entonces, imagínate nada más, la compañía sustenta esos costos que tú como líder no tienes que hacer. Tú solamente necesitas vender el negocio y la compañía provee a tus distribuidores de todas las herramientas necesarias para que sean exitosos. Aquí te voy a dar un dato interesante. De cada 10 personas que ingresamos en la compañía, 6 permanecen activas. Ese es un número insólito para la industria del multinivel. Y bueno, ¿cómo ganas? O sea, ¿cuál sería el bono más atractivo que tú tienes en este negocio? Sería desarrollar personas. Desarrollar personas implica que si una persona te dice que sí, vas a ganar los primeros $1,600, como ya te expliqué. Pero si decide crecer y hacer lo mismo que tú, ser un líder y traer a más personas, ganan $1,000, adicionales a los $1,600. Si decide seguir creciendo, ganas $2,000. Si decide seguir creciendo, ganas $4,000. Ahí van ya, ¿cuánto? $8,650 pesos por una persona que te dijo sí. Y no solamente son los $8,650 pesos. Es toda la red de distribuidores que está trayendo, que te está dando también a ganar. Luego $7,000, $12,000, $22,000. Y así son los bonos que te da a ganar. Prácticamente son $600,000 pesos. $600,000 pesos que una persona, por decir sí, te está dando a ganar. Imagínate nada más el poder que tiene esta industria. El poder que tiene esta empresa como Natura. Esta industria factura más que la cinematografía y la música juntos. Nada más para que veas a la industria que te están invitando. Y bueno, pues yo creo que somos muy afortunados de pertenecer a esta organización. Esta es la escalera de liderazgo que tenemos en ganancias. Natura siempre nos está consintiendo. Natura es una compañía que de verdad paga y reconoce. Además de pagar bien, reconoce. Nosotros tenemos incentivos, viajes nacionales, internacionales. Este negocio lo podemos heredar de generación en generación. Es un negocio fuerte y potente. Nosotros, esas cantidades que tú ves ahí son el promedio. Y hablamos de todas las líderes que tiene hoy la corporación. Pero hay gente que está por arriba del promedio. Yo creo que tú, hoy por estar conectado y por haber ganado este lugar de las mil personas, no eres del promedio. Eres de los que no se conforman con lo mínimo. Eres de los que siempre va por más. Yo te aseguro que esas cantidades van a quedarte chiquitas. Yo tengo muchas líderes, ¿no? Pero me gusta poner el ejemplo de una de ellas. Tengo una TN2 que está arriba de 500 mil pesos. Estamos hablando que ahí dice 120 mil. O sea, el promedio, pues es para la gente promedio. No para las que somos agarridas, que me parece que todos los que estamos aquí tenemos ese perfil. La compañía te da la oportunidad de participar para auto a partir de TN, que es Transformador Natura. Da autos Mazda y entre más nivel, el nivel de auto más grande. En inspirador y asociado, da BMW. Y bueno, pues estoy feliz, de verdad, de que esto sea un hecho. Y quiero reiterarles mi compromiso con todos los que están hoy conectados, como líder natura, que de verdad me siento muy responsable por todo lo que hacemos diario. Y si alguien me enseñó a soñar en grande en esta industria, fue la persona que les voy a presentar a continuación. Él para mí es un coach en toda la extensión de la palabra. Es un amigo, es un aliado incondicional. Es una persona que siempre está cumpliendo lo que promete y da más. Y da más. Y no se cansa de dar. Es un ser muy generoso. Es un ser con un conocimiento extraordinario. Y siempre está compartiendo para todas las personas que así lo requieren. Yo lo conocí en el 2014. En aquel entonces yo tenía 7 mil personas aproximadamente. Y él tomó mi mano desde aquel entonces. Recuerdo muy bien, no me dejó caer. Yo le escribía día, mañana, madrugada. Él tardaba en contestarme, pero fui persistente, fui persistente. Y bueno, hoy tengo la fortuna de que sea un gran aliado. Por eso está haciendo esto posible. Estoy muy contenta de que nos acompañe hoy. Y cierre con toda la fuerza y con todo el conocimiento, experiencia y poder que lo caracteriza esta maravillosa Junta de Oportunidad. Lo que a mí me impactó de él cuando lo conocí fue que me dijo, él comentó en su ponencia, que él había construido una red de más de 35 mil personas en un año. Y yo dije, ¡ah! Y entonces me impactó. Yo dije, yo voy a llegar a eso y más, ¿no? Hoy que tengo 33 mil y él lo hizo más de eso en un año. Yo lo he hecho en ocho. Sigo aprendiendo de él todos los días porque es una persona que se entrega al mil por ciento. Todavía tengo esa meta. 36 mil en un año. Lo vamos a lograr. Yo estoy segura. Y vamos a sumar mucho más. Para mí es un honor que hoy nos acompañes, Ignacio Rincón Gallardo, un amigo, un gran maestro de esta industria. No solo para Natura, sino para el mundo. Recibamos con un aplauso virtual a mi queridísimo Ignacio Rincón Gallardo. Démele un 10, por favor, en el chat. Démele un 10 a este gran hombre. Hola, hola, amiga. Híjole, ahora sí me... Prometí que no iba a llorar, amiga. Prometí que no iba a llorar, pero es increíble ver lo que tú y tu equipo están provocando. Cómo se está generando esta locura de crecimiento y de llevar esperanza, de llevar prosperidad y de llevar una buena filosofía de vida a miles de personas que lo necesitan. Y esta gran compañía que es Natura y sobre todo con líderes como tú y como todo tu equipo han logrado este impacto. Y para mí, como te lo dije también desde que te conocí, no ha sido más que aprender de ti todos los días, de tu familia, de tu hermana Sandra, que ha visto un crecimiento de locura, que me encantó que ella nos haya presentado el día de hoy. Y cómo todo lo que soñamos hace algunos años, amiga, hoy en día está sucediendo. El que llegara miles de personas a tu red, el que viéramos cómo las líderes cambiaran de autos, cambiaran de casa, fueran mujeres prósperas, hombres empoderados. Y cómo hoy en día es una realidad. Como te lo digo siempre, por supuesto que no hay que conformarnos. Este país nos necesita más que nunca. Y tanto las mujeres como los hombres necesitan de líderes como los tuyos para tocar su vida, para tocar su alma y para seguir creciendo a través de, no solamente la parte económica, que entiendo es una consecuencia, pero el espíritu que tú y tu equipo han entregado en esta compañía y en este sistema, de verdad que es venerable en donde voy, por cualquier parte del mundo a donde vayan los presumo, porque han hecho un gran trabajo de transformación. Así es que gracias por hacerme parte de esto. Gracias por abrirme la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu negocio y sobre todo por ser mi amiga. Te quiero mucho, te amo profundamente, te adoro, te admiro profundamente a ti y a todo tu equipo. Y de verdad que son parte importante de mi familia y de mi vida. Gracias por abrir este espacio. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que están aquí, ha sido una locura. O sea, faltaban 20 minutos para que se presentara y ya habíamos reventado la sala con más de mil personas. Les prometo, esto es una promesa. Sé que mucha gente se quedó fuera y por supuesto que no nos gusta la oportunidad de Natura, tiene que ser para todos. Entonces, estoy ya viendo ahorita con Julia y con mi agenda, para de ser posible en esta misma semana repetir otra presentación para ustedes, para todos los que se quedaron fuera. Y en el peor de los casos sería a principios de la próxima semana, porque la verdad es que sí, he tenido, dicen aquí vuelta a vuelta, he tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y bueno, entonces, ahorita lo platicamos con Julia. Vemos la posibilidad de hacerlo el viernes o en esta misma semana y si no, a principios de la próxima semana. Y por supuesto, todo esto en agradecimiento a la gran respuesta que tuvieron ustedes a este llamado. Este, ya que media hora antes ya no cabe una sola persona más. Estos de Zoom ya nos están reclamando que por qué metemos tanta gente. Y pensar, pensar que hay amigos y pensar que hay familia mía que no cree en este modelo, que no cree que Mercadeo en Red puede transformar vidas, a pesar de lo que ha pasado conmigo, que ha transformado no solamente mi economía, sino mi mente, mi espíritu, a pesar de lo que ha pasado con gente como Julia, pero es parte del proceso. Así es que lo que quiero compartirte el día de hoy es información bien importante, sobre todo hacer conciencia de lo que estamos viviendo hoy en día y de la oportunidad que representa esto de lo que hablaron tanto Sandra como Julia. De verdad, más que un producto, más que una empresa, es una tabla de salvación para miles de personas hoy en esta contingencia. Y de eso quiero hablarte. Pero, ¿qué me hizo a mí decidirme ser parte de esta empresa? Una gráfica que quiero compartir ahorita contigo, y que hoy en día no es opcional de convencerte o no. Hoy en día es una obligación que veas en esto una oportunidad para ti. Hoy estamos en un país en donde más del 70% de la población genera sus ingresos de manera informal. Si te regresas a una amiga, por favor, más del 70% de la población genera sus ingresos de manera informal. Y si te preguntas cuántas personas económicamente activas, gracias a lo que hacen, logran sus sueños. Quiero hacerte esta pregunta a ti que nos estás viendo por primera vez. Piensa, por favor, en dos cosas, dos cosas que tengan que ver con dinero, pero que si hoy en día el dinero no fuera una limitante, comprarías hoy mismo. ¿Ok? Piensa, por ejemplo, en una mejor casa para tu familia. Piensa, por ejemplo, en un seguro de gastos médicos que te permite estar tranquilo porque tu familia está protegida. Piensa, por ejemplo, en mejores condiciones de educación para tu familia. Y después de pensar en esto, quiero que reflexiones en lo siguiente. De la forma en la que hoy en día gano mi dinero, la forma que aprendí, me enseñaron o escogí para generar mis ingresos. ¿Estos sueños que quiero con toda mi alma van a suceder? Bueno, para 99 de cada 100 personas, la respuesta es no. Trabajan todos los días para subsistir, para sobremorir, le digo yo, pero no para lograr los sueños. Y en este negocio me enseñaron que los sueños eran posibles. Me enseñaron a incrementar mis ingresos al nivel de mis sueños y no disminuir mis sueños al nivel de mis ingresos. Gracias a esta gráfica fue que yo decidí ser parte de esta industria hace 20 años. Hoy en día te puedo decir que vivo en el lugar de mis sueños, manejo el auto de mis sueños. Todo lo que soñé hoy en día es una realidad gracias a esta industria. Así es que es parte de la reflexión que queremos hacer contigo. El día de hoy quiero que pienses también en lo siguiente. Estamos viviendo circunstancias por las que jamás habíamos pasado. Perdónenme, perdónenme. ¿Me escuchan bien, verdad, Julia? ¿Me escuchas y me ves bien? Perfecto. Avanzamos una diapositiva. Hoy en día estamos viviendo circunstancias para las que ninguna economía estaba preparada, ningún país estaba preparado, ninguna sociedad, ninguna familia estaba preparado. Y sin duda alguna nos agarró de sorpresa a todos. La gran mayoría de los países lo tomaron con mucha ligereza al principio. Y conforme hemos ido avanzando en los días, nos hemos dado cuenta de la gravedad de esta primera ola de la que estamos viendo aquí en la imagen llamada coronavirus o toda esta pandemia que ha sacudido al planeta. Y por supuesto que la gran mayoría de las personas están con miedo, como esta pareja que vemos aquí del lado izquierdo, están con miedo por la salud de su familia, por su supervivencia. Y estamos haciendo acciones, la gran mayoría, resguardándonos en casa, cuidándonos para no ser víctimas de esta pandemia. Y es algo que va a pasar sí o sí. Es un hecho. Van a pasar dos meses, van a pasar tres meses. Entonces, sí, denme un segundito. Aquí hay un intruso, ven, ven por acá. Ven, ven, ven. Ven, ven. Miren, la bendición de poder hacer esto desde casa. Diles hola. Hola. Este, entonces, no me estaban preparados. Entonces, la gran mayoría de las personas nos estamos preparando para esta pandemia, pero pocos están visualizando esta segunda ola que viene detrás de esta pandemia, que es mucho más grande, llamada recesión económica. Hoy en día, apenas estamos entrando al primer mes de contingencia y se calcula que se han perdido, al menos las cifras oficiales, más de 600 mil empleos. Se calcula que a partir del tercer mes va a haber más de 6 millones de empleos perdidos en este país. 6 millones de personas que hoy en día tienen un ingreso y que en 3 meses no van a tener opción de obtenerlo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con las economías de estas familias? ¿Qué va a pasar con la subsistencia de estas familias? No tienen un plan B, ni siquiera el A les funciona, ¿ok? Lo que hoy estás escuchando no es un negocio para convencerte, es abrirte la cabeza y hacerte reflexionar de cuál es tu plan B para que cuando pase esta contingencia tú no solamente estés bien, sino estés fortalecido. ¿Sabías que eso es posible con el modelo de negocio que te estamos presentando el día de hoy? Piensa en esto, es un sentido de urgencia, es un llamado de emergencia lo que estamos haciendo para ti. No es una invitación a un negocio, es un llamado de emergencia para tu economía, para tu bienestar y el de tu familia. Entonces, quiero que pienses esto, va a pasar un mes de contingencia en donde la gran mayoría de ustedes va a estar resguardada en casa, la gran mayoría de ustedes va a estar cuidando, cuidando los pesos de la forma más obsesiva, ¿ok? ¿Qué pasaría si esta pandemia dura dos? ¿Qué pasaría si esta pandemia dura tres meses o dura cuatro meses? ¿Sabías que eso es posible? ¿Estás preparada económicamente o preparado económicamente para pasar esta contingencia? La gran mayoría, 99 de cada 100 personas no, ni siquiera sin pandemia, tienen el ahorro para sobrevivir un mes. Tengo amigos empresarios que hoy en día están llorando todas las noches de pensar en que no pueden pagarle a sus empleados que han dedicado años a trabajar con ellos. Están con ataques de estrés, con ataques de ansiedad, de no saber cómo enfrentar esta contingencia. Y la gran mayoría, ¿sabes por qué? Porque nunca se preocuparon por tener un plan B. Y cuando les hablamos para invitarlos a este negocio, ¿qué crees que nos dijeron? Eso no funciona. Hoy en día estamos demostrando más de mil personas conectadas aquí que este negocio lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. Conviviendo con nuestra familia, estamos haciendo negocio y estamos emprendiendo negocio sin necesidad de poner en riesgo nuestra seguridad. ¿Sabías que hay gente en natura creciendo económicamente en plena contingencia? Eso es una bendición de negocio, ¿ok? Esta es la gran oportunidad. que hoy tienes frente a ti. Entonces, a ti que me escuchas por primera vez y a ti que ya eres parte de Natura, haz conciencia. Tengo la oportunidad frente a mí, no solamente de pasar esta transición de la contingencia de una mucho mejor manera, sino llegar fortalecido y a partir de que llegue esta segunda ola recesión, tú estés empoderada económicamente, personalmente, porque Natura no solamente se preocupa por tu economía o por su producto, sino por desarrollar mejores personas. Y nuestro lema es cada persona importa. Por eso es que cada uno de ustedes que está conectado hoy frente a nosotros tiene una gran oportunidad frente a ustedes, ¿ok? Quiero que pensemos en la siguiente diapositiva. Me da muchísimo gusto leer mensajes de personas que estamos creciendo ante esta contingencia. Haz conciencia en estos dos ejemplos. Mira, estas mujeres u hombres que somos hoy en día parte de esta bendita compañía, estamos en la parte de arriba representados por la mujer que tiene un foquito, imagínate que tenemos $1,100 pesos en nuestra bolsa, en nuestra cartera, en nuestra tarjeta de débito, etcétera, ¿ok? También está una persona tradicional que hoy en día no es parte de nuestra empresa y no es parte de nuestro modelo de negocio, ¿ok? Estas dos personas van a tener escenarios completamente distintos y quiero que pienses en esto. Esta persona que tiene $1,100 pesos que está arriba y que es parte de Natura, tiene un negocio, un modelo de negocio que le va a permitir cada tres semanas multiplicar su ingreso y que dentro de tres meses sea 10 o 15 o 20 veces más próspera y más rica que el día de hoy, ¿ok? Cada persona que tú incluyas en este modelo de negocio y le enseñes a repetir lo mismo que estamos haciendo, la vas a convertir en $1,650 pesos de ganancia para ti en un lapso de tres ciclos, de tres ciclos de tres semanas. Esto significa que con una inversión de $1,100 pesos vas a convertir tu dinero en el número de veces que tú quieras. ¿Por qué? Porque tienes el modelo, porque tienes las personas que lo sabemos hacer y te entrenamos sin ningún costo para que lo desarrolles. La persona que está abajo tiene $1,100 pesos también. También el día de hoy cuenta con $1,100 pesos y ¿sabes qué va a hacer con esos $1,100 pesos? Se los va a gastar en subsistir. En tres semanas esta persona que está abajo va a tener cero pesos, cero empleo, cero metodología de generar prosperidad en tres semanas. ¿Ok? Si eso no es preocupante, si eso no es como para jalarte los pelos de desesperación y decir es que esto me va a pasar si no hago algo. Y hay personas que mataban por escuchar esta información el día de hoy y que desafortunadamente se quedaron fuera. no puedo ni imaginarme que alguien que esté conectado por primera vez aquí y que esté escuchando esta información se quede fuera de esta gran oportunidad. Ya no es, no cuestiones cómo nos está yendo a nosotros el Mercadeo en Red y en Natura. ¿Ok? Piensa cómo te está yendo a ti y a tu familia y cómo te va a ir en los próximos meses si sigues haciendo lo mismo. Eso es lo que tienes que pensar. Nosotros, los que somos parte de Natura y del Mercadeo en Red estamos en una tabla de salvación. Estamos confiados, estamos arropados por la compañía que ha hecho esfuerzos de verdad sobre humanos por arroparnos y por hacernos sentir cerca y respaldados. Desde el director general hasta todo el board está todo el día sobre nosotros arropándonos generando estrategias para que su familia de Natura esté bien. Eso es una bendición a la que te estás enfrentando el día de hoy. ¿Ok? Así es que no hay mucho que reflexionar. Piensa ¿de cuál de estas dos personas quiero ser? De las que a partir de hoy tenemos los mejores mil cien pesos invertidos de mi vida o los que a partir de hoy voy a gastar como si fuera el último grano del mundo mis cien pesos y que el tiempo va a pasar y en un mes te vas a estar arrepintiendo de no haber puesto esos mil cien pesos a trabajar. Así es que te lo digo de todo corazón no quiero motivarte no quiero convencerte necesitas este modelo de negocio a partir de ya en tu vida. Y si ya eres parte de la compañía necesitas activarte ya y desarrollar el sistema. ¿Ok? Porque mucha persona nos necesita. Perfecto. Gracias. Siguiente diapositiva por favor. Fíjate que tú tienes dos opciones el día de hoy. ¿Ok? Dos opciones nada más. La primera es me está invitando gente exitosa. Me está invitando gente que ha demostrado en sus resultados en su cheque en su estilo de vida en su forma de llevarse en la conciencia que tiene me están invitando a asociarme con ellos por mil cien pesos. ¿Ok? Me están enseñando por mil cien pesos toda una filosofía de vida que me va a llevar a la prosperidad en todos sentidos. Una compañía responsable en todos sentidos que me respalda. ¿Ok? A eso esa es tu opción hoy. Decirle sí a toda esta gente de éxito que estamos viendo en estas fotografías y que pude haber puesto miles a todas estas personas que han viajado por todo el mundo gracias a esta compañía a todas estas personas que cambian su auto muy seguido gracias a los premios que se ganan en esta compañía a todas estas personas mujeres y hombres exitosos que todos los días están generando riqueza están mejorando su estilo de vida y ayudando a más personas a que lo cambien te imaginas te están invitando a esto por mil cien pesos. ¿Ok? Esta es tu opción uno en donde de manera gratuita vas a tener el arropamiento de todas estas grandes mujeres y hombres exitosos. Esa es la opción uno. La opción dos que también es viable para ti que me estás viendo el día de hoy le hacemos por favor un clic es ser uno más de los que están muriendo no solamente por esta contingencia sino de incertidumbre de qué va a pasar con su vida y la de su familia en los próximos meses. Perdón que lo diga de esta manera tan contundente pero es una realidad esto está pasando y va a pasar. ¿Ok? Entonces o me subo al barco de salvación literal no solamente económico sino voy a formar parte de una comunidad que me arropa que me respalda que me apoye en mis momentos de caída o simplemente me dejo llevar por las circunstancias esperando o que el gobierno haga algo por mí que difícilmente va a suceder o que alguien más haga algo por mí o que una ayuda divina haga que esto no pase en México eso no va a pasar. ¿Ok? Esto va a pasar y necesitamos prepararnos. Claro que ahorita tenemos una contingencia pero Natura es exitoso antes y después de la contingencia. Natura ha impactado vidas en muchas partes del mundo antes y después de la contingencia pero hoy más que nunca se convierte en una tabla de salvación. tú haces el pedido desde tu casa te llega el pedido a tu casa si alguien quiere el producto que tú le promueves le llega el producto a su casa tú no cobras tú no entregas Natura hace todo por ti y aparte te hace parte de esta comunidad ¿te imaginas la gran oportunidad que tienes frente a ti? Así es que no me queda más que decirte qué es lo que tienes que hacer hoy en día. ¿Ok? Tú que me estás escuchando hacemos un clic por favor tú que me estás escuchando por primera vez en cuanto termine esta presentación terminando la presentación ahorita que despida Sandra Campos la presentación le vas a hablar a la persona que te invitó y le vas a decir por piedad indícame ya por piedad indícame ya me urge ser parte de Natura ¿Ok? Esta persona que te invitó te va a llenar un formato ¿Ok? Ella ya conoce toda la metodología te va a decir cómo empezar tu negocio para que mañana mismo tú puedas empezar a desarrollar tu negocio y puedas empezar a mejorar tu economía y por supuesto la de muchas personas que conoces así es que paso número uno terminando la presentación háblale a la persona que te invitó paso número dos dile necesito ser parte de Natura gracias por invitarme y de verdad esto es bien importante agradecele a la persona que te invitó por haberte hecho parte de esta presentación cientos y miles de personas se quedaron con ganas de entrar a una oportunidad de la que tú estás siendo privilegiada ¿Ok? así es que de verdad no lo pienses mucho no es una cuestión de dinero busca esta forma de obtener este recurso para empezar tu negocio porque tienes una gran oportunidad frente a ti háblale a la persona primero dile gracias por invitarme la segunda es estoy lista para iniciar y a partir de ahí estás en manos de una extraordinaria persona que te va a guiar paso a paso en cómo crecer esto es tan simple tan simple como empezarle a decir a tus amigos conéctate a nuestra siguiente presentación te vamos a estar informando semana a semana cada cuándo vamos a cada cuándo vamos a estar dando presentaciones como esta cómo vamos a estar beneficiando a miles de personas gracias a esta gran oportunidad y es lo único que tienes que hacer dejarte guiar por nosotros convocar a tus amigos mandarle mandarle una liga por WhatsApp y a partir de ahí empezar a generar prosperidad y bienestar para ti para tu familia así es que no me queda más que agradecerte primero primero agradecerle a Dios la oportunidad de estar en este en este en este evento por ser un canal como muchas personas para poderle generar conciencia y ayudarlos a tomar mejores decisiones en su vida que gracias a estas decisiones puedan impactar la vida de su familia de verdad te lo digo desde el corazón me preocupa mucho lo que va a pasar en nuestro país y en el mundo me preocupa mucho no duermo de estar pensando cómo ayudar a más personas a partir de este extraordinario modelo de negocio date la oportunidad de vivir esto de creer en esto y creer que por algo estás siendo beneficiada por escuchar esta presentación y que sin duda alguna tu vida está por cambiar para bien gracias a Dios gracias a Julia porque eres una guerrera incansable porque no veo más que cómo has luchado no solamente por tu familia que gracias a Dios ya tiene un estilo de vida extraordinario sino que todos los días compartes esto desde el corazón como si fuera la primera presentación que das porque entiendo entiendo que todo este toda esta bendición que tú has recibido de esta extraordinaria industria de estas maravillosas mujeres y hombres sé lo que se siente la necesidad de compartirlo con más y más personas porque esto tanto a ti como a mí nos salvó la vida y se convierte en una urgencia de salvársela muchas más así es que de verdad te lo digo desde el corazón cree en esto sé parte de esto y tu vida está por cambiar gracias Sandra por ser parte de esto gracias a todo el equipo Terranova por abrirme siempre su corazón y por confiar en mí y en mi conocimiento pero de verdad gracias a Dios por esta gran oportunidad que Dios me los bendiga siempre gracias a mis amigas las dejo tanto a ti como a Sandra para despedir y como siempre 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 que Dios las bendiga muchas gracias 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 por esta ahora sí que apertura de ojos a muchas personas conectadas el día de hoy yo quiero que por favor esas personas que por primera vez escuchen esta oportunidad me pongan un 7 y me digan yo estoy dentro ese 7 va a indicarnos que estás dentro que estás dentro con esa persona que te invitó que estás agradecida con la persona por haberte compartido esta oportunidad hay muchísimos 7 me emociona enormemente ver este chat de verdad y sí efectivamente somos bendecidos por haber cambiado un día nuestra vida por eso tenemos en el alma y en el corazón tatuados esta gran oportunidad esta industria tan bondadosa que nos hace coincidir como seres humanos y que nos hace de verdad tener la enorme responsabilidad de seguir compartiendo con más no queremos quedarnos con esto queremos que más personas si más personas lo conozcan por eso estamos también haciendo que este tipo de presentaciones sucedan Nacho de verdad como siempre te lo digo y te lo reitero siempre aprendo de ti estoy escuchando atentamente siempre nos dejas un gran mensaje y sobre todo ese gran corazón como ser humano que tienes que nos hace entender por qué estamos aquí que nos hace reiterarnos por qué estamos en la industria correcta de verdad gracias por estar por ser parte por regalarnos tu tiempo tan valioso que ahorita con tu familia ay tu hermosa hija que de verdad es un ser también muy especial hay miles de siete de toda la gente que está adentro que está poniendo ahí gracias Nacho bendiciones bueno pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo tu espacio y por entregarte al mil al cien mil por ciento en cada presentación de verdad gracias te quiero mucho y te admiro mucho gracias por hacerme parte de esto mi admiración también ya sabes respeto y todo para ti gracias equipo de líderes por hacer lo posible bueno pues no se diga más acércate a esa persona que te invitó y arranca porque nosotros creemos en ti la diferencia es si tú crees en ti si crees en ti toma la decisión y tienes un gran equipo para apoyarte y respaldarte gracias equipo y gracias a todos por hacer lo posible un abrazo y muy buenas noches gracias